Vengo en representación de la Gran Alianza por la Nutrición Infantil, liderada por la Primera Dama de la Nación. Hay unas empresas que estamos apoyando de manera directa la Gran Alianza, como es la Fundación Éxito, la ANDI, los Bancos de Alimentos de Colombia. Y veníamos a reunirnos con la Alcaldía de Envigado porque el problema de la malnutrición en los niños en Colombia es un problema gigantesco. Tenemos mucha inseguridad alimentaria, tenemos desnutrición aguda, desnutrición crónica, muertes por desnutrición. Y desde la Gran Alianza por la Nutrición nos propusimos que Colombia sea el país con la mejor nutrición infantil de América Latina. Y vemos al municipio de Envigado como un socio estratégico, un municipio que está trabajando con una visión intersectorial. Diferentes secretarías generando diferentes acciones que van a mejorar la situación nutricional de los niños en el municipio de Envigado. Entonces venimos a articular esfuerzos para trabajar juntos y lograr multiplicar los resultados y transformaciones, generar grandes transformaciones sociales en este municipio.